Música Primero que nada, ¿sabes lo que es un cenote? Bueno, un cenote es un pozo o estanque natural de agua dulce abastecido por un río subterráneo que se forma en numerosos lugares de la península de Yucatán por la erosión de los suelos. Y al que los mayas le dieron un uso sagrado. Los cenotes son muy importantes en nuestra región, ya que constituyen la principal fuente de agua dulce en esta. Pues en la superficie no hay ríos y toda el agua proviene del subsuelo. De ahí la importancia por cuidarlos, preservarlos y fomentar su cultura. A pesar de esto, mucha gente no da la importancia necesaria al cuidado de estos lugares, tanto los turistas como los que están a cargo de estas formaciones naturales. Esto causa que no se les dé el cuidado requerido para preservarlos y promover el turismo y belleza en esta herencia cultural. Lo que el equipo tiene en mente al desarrollar este proyecto es que las personas se den cuenta y recapaciten. Los cenotes no son cualquier lugar en el cual se puede aprovechar de una manera negativa. Es por esto que decidimos viajar a Jumún, un municipio muy conocido por su gran variedad de cenotes, para investigar sobre las medidas que se llevan a cabo para la preservación de los cenotes y sobre cómo la contaminación afecta a estos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.